¡Gol! 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 ¿Te imaginas quizás anotar un gol aquí en Matute y celebrar con el Comando Sur? Sí, obviamente, creo que es el sueño de cualquiera, así que ya espero debutar e imagínate que lindo entrar y hacer un gol, sería lo más bonito. Sobre todo con el Comando Sur, ¿no? Sí, sí, obviamente, la hinchada más grande, así que bueno, si me toca hacer un gol prometo el primero a celebrarlo con el Comando. Creo que cualquier jugador que quiere llegar lejos tiene que jugar bajo presión, así que desde muy chiquito he tenido eso, así que muy contento de estar acá y obviamente siempre me dicen, ¿no? Alianza, la presión, la presión, sí, la presión siempre está, así que depende de cada uno sobreponerse a ella, ¿no? Obviamente feliz de que venga ella, de que venga mi familia, de que estén junto a mí, siempre lo más importante es la familia, así que muy contento de que hayan venido este día tan especial para mí, ¿no? Me apoyaron mucho en el tema de la lesión, bueno, mi papá no puede estar presente ahorita porque está de viaje, pero también me ayudó muchísimo, viajó conmigo a Argentina y estuvo siempre al lado mío, ¿no? Así que siempre la familia es lo más importante que tiene uno y como te digo, muy feliz de que estén acá conmigo.